Las llanuras lunares parecen rojizas en algunos lugares y azules en otros. Pese a ser tenues, estas variaciones de colores nos brindan importante información sobre la química y las transformaciones de la superficie lunar. ¿Indican que hay hierro y titanio en abundancia? Concluyó el estudio. En un futuro, mineros podrán viajar a la Luna y sacar estos elementos. A pesar de observarse de un tono gris, la Luna está llena de colores. Así lo afirmaron científicos reunidos en la ciudad de Nantes, al oeste de Francia, en el Congreso de Estudio de los Planetas. Cuando se mira la Luna, parece que su superficie estuviera pintada con tonos de gris, al menos para el ojo humano. Indicó Mark Robinson, de la Universidad del Estado de Arizona, Estados Unidos. Este científico observó la superficie de la Luna utilizando ondas de siete longitudes distintas, con instrumentos colocados en la sonda de reconocimiento estadounidense del RAW. Pero, usando los instrumentos adecuados, la Luna está llena de colores. Añadió Robinson, quien junto con otros especialistas diseñan un nuevo mapa del satélite natural de la Tierra. Las llanuras lunares parecen rojizas en algunos lugares y azules en otros. Pese a ser tenues, estas variaciones de colores nos brindan importante información sobre la química y las transformaciones de la superficie lunar. Indican que hay hierro y titanio en abundancia, dijo. Estos elementos se encuentran en un mineral llamado ilmenita, que contiene además oxígeno. Según los especialistas, los mineros de futuro que habitan en la Luna podrán romper la ilmenita y sacar los elementos. Estos acrílicos